Música Muy bien chicos, hoy les quiero hablar del ángel del gueto de Varsovia. ¿La conocen? ¿Saben quién es? Pues ese ángel es esta señora que está aquí, Irena Sendler. ¿Y por qué se le llama el ángel del gueto de Varsovia? Porque salvó a 2.500 niños judíos de morir en los campos de exterminios nazis. Una barbaridad. Bien, les voy a comentar un poquitito de su biografía. Ella nació en 1910 y su padre era médico. De nombre impronunciable. He intentado aprenderme el nombre pero ha sido imposible, de verdad. Desgraciadamente murió en 1917 cuando ella tenía 7 años. ¿Y por qué murió? Porque este hombre tenía la creencia de que había que atender a todas las personas. Independientemente de su condición o de su religión o de si eran ricos o pobres. Y de hecho, a su consulta llegaban todos los pacientes judíos que nadie quería atender porque tenía tifus. Y él los atendía. ¿Qué pasó? Que se contagió de tifus y falleció. De tal manera que Irena, más adelante lo va a nombrar, que le repercutió o fue una gran influencia esta forma de comportarse de su padre. Estudió en la Universidad de Varsovia, pero durante 3 años le prohibieron acudir a la universidad por ser mujer. Finalmente sacó su título de enfermera y empezó trabajando en los comedores sociales de la ciudad de Varsovia, atendiendo a los niños y a los ancianos que no tenían recursos para poder subsistir. ¿Pero qué pasó? Que llega el año 1939. Alemania invade Polonia. Y ya saben lo que comienza, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Pues bien, dentro de la Segunda Guerra Mundial, en el escenario de Polonia, en la ciudad de Varsovia se hizo un gueto, que aquí están viendo parte del muro de ese gueto, donde en esta zona de Varsovia se encerraron a 400.000 judíos polacos. Y ella, cuando entraba aquí a atender a los niños y a las personas necesitadas, se quedaba horrorizada con el panorama que veía. ¿Por qué la dejaban entrar? Porque aquí había una epidemia de tifus, los soldados alemanes no querían contagiarse y por eso permitían que ella y otra serie de enfermeras entraran aquí a esta zona de exclusión para que pudiesen atender a estas personas y que el tifus no se extendiese al resto de la ciudad. Además, se percató de que estas personas eran enviadas al campo de Treblinka. Aquí tienen un tren a Treblinka y cada día metían a 6.000 personas en estos trenes de las que nunca más se sabía. Entonces, ante esta situación, ante esta situación, ella decidió tomar cartas en el asunto sabiendo que los niños los estaban mandando a una muerte segura, decidió tomar cartas en el asunto y se dedicó a sacar a los niños de esta zona de exclusión. Para eso utilizó un montón de estrategias. Se encontró siempre, siempre, siempre con la oposición de las madres, porque claro, para las madres y para los padres era muy doloroso, era muy doloroso separarse de sus hijos y no sabían si los volverían a ver. Les comento otra curiosidad, perteneció a esta organización que está aquí, al Segota, que es la única organización que existía de apoyo a los judíos en todos los países que fueron invadidos. Era una organización formada por personas no judías para ayudar a los judíos. Pues bien, aquí tienen imágenes, algunas imágenes de lo que era el gueto de Varsovia y ella se dedicó, como he dicho, con distintos trucos. Por ejemplo, adiestró a un perro que llevaba en la ambulancia para que cada vez que un soldado alemán se acercaba a revisar la ambulancia, se dedicaba al perro a ladrar. Entonces no se acercaba. Y a los niños los escondía en cajas y los sacaba en esta ambulancia. Incluso llegó a esconderlo en ataúdes, como que habían fallecido por tifus. Pues gracias a ese tipo de argucia y a su gran inteligencia consiguió ir sacando a los niños de esta zona, de este gueto. Bien, hay un caso... Bueno, ah, como no querían que perdieran cuáles eran sus orígenes y quería tener nota de a qué familia le daban adopción, en unos tarros de cristal ponía el nombre de cada niño y de la familia que lo había acogido. Y lo escondió debajo de un manzano de la casa que era vecina con ella. Y lo que les quería comentar, el caso más famoso es el de esta niña que la sacó siendo una bebé. El Vieta Fiskowska. Tiene el apellido de su madre de acogida. Era tan pequeñita y no paraba de llorar que lo que hizo fue la narcotizó. Claro. Y la metió en una caja de ladrilla, a la que le hizo unos agujeritos para que pudiera respirar y gracias a eso la pudo sacar de esta zona del gueto. Cuando llegó a la madre de adopción y se la dio, al desnudarla, vieron que en el pañal llevaba una cuchara de plata. Donde tenía su fecha de nacimiento y el nombre con el que sus padres llamaban cariñosamente a esta niña, el Sunia. La llamaban con ese nombre y por eso se le llamaba la niña de la cuchara de plata. Es el único recuerdo de que esa niña se quedó de su familia porque su familia la deportaron a un campo de concentración y murieron en ese campo de concentración. Desgraciadamente, el 20 de octubre de 1943, la Gestapo detuvo a Irena. Y fue horroroso porque la mandaron al infame campo de prisión de Pauiac. Pauiac, donde la Gestapo la torturó durante varios días. No les voy a decir las torturas porque se me saltan las lágrimas, pero entre otras cosas le partieron los brazos y las piernas para que revelase donde tenía escondido las familias de adopción. Y ella soportó la tortura. Como los nazis vieron que no le podían sacar información, después de estar varios días torturándola, decidieron ejecutarla. Pero ¿qué pasó? Que el Segota sobornó a un soldado alemán. Y justo antes de llevarla al patíbulo, se la llevó con la excusa de que iba a ser un último interrogatorio, se la llevó, le abrió la puerta de la prisión y le dijo, ¡corra! Y al día siguiente, ella apareció en el listado de las personas que habían sido fusiladas. Algunas curiosidades. Algunas curiosidades. Su nombre en clave era Yolanta. Otra curiosidad, y esto sí que me impresionó. De Irena no se sabía nada. Hasta el año 1999. ¿Qué pasó ese año? Que en este pueblito perdido, 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 en el centro de Estados Unidos, en la frontera entre Arkansas y Oklahoma, pues un profesor de historia mandó a sus estudiantes a hacer un trabajo de investigación sobre personas desconocidas. Cuando digo pueblito, 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 300 habitantes. Y resulta que esos estudiantes se encontraron investigando con la vida, con la biografía de Irena. Se leyeron 4.000 páginas de documentación. Y fueron ellos las que pusieron en la palestra, las que pusieron en la vida pública, la vida de Irena. ¿Por qué? Porque cuando el régimen comunista llegó a Polonia, a Irena, la pasaron directamente al anonimato. De tal manera que ella estuvo más de 40 años, que nadie sabía nada de su vida. ¿Y se acuerdan de la niña de la cuchara de plata? Pues a esta mujer, que tuvo la ocasión de ir a darles las gracias a Irena. No solo ella, sino que a partir de este año, de 1999, que se hizo pública su historia, muchísimos niños de ese gueto fueron a darles las gracias, como están viendo aquí. Y a mí la curiosidad que más me ha impresionado es la siguiente. En el año 2007 fue candidata al Premio Nobel de la Paz, pero no se lo dieron porque se lo dieron a Al Gore y a Pachauri por su lucha contra el cambio climático. A mí me parece increíble y me da muchísima pena que a Irena no le hayan dado el Premio Nobel de la Paz, de verdad. Pues nada, la frase con la que ella quiso pasar a la historia, miren qué bonito, la razón por la cual rescaté a los niños, tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. Fui educada en la creencia de que una persona necesitada debe ser ayudada de corazón, sin mirar su religión o su nacionalidad. Pues qué quieren que les diga. Muchas gracias, Irena. Gracias. 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 Gracias.